Hola, Jessy, ¿cómo estás? Hola, bella. Tanto tiempo. Bien, todo bien. Es verdad, es verdad. Mucho tiempo que no nos veíamos, porque para quienes no saben, nos conocíamos. Dio la casualidad, la vuelta de la vida. Sí, sí, sí. Ya nos conocíamos de antes, ahora voy a presentar a Jessy. Voy a hacer una breve introducción de lo que hace ella y también del proyecto, que es de lo que vamos a hablar hoy. Que bueno, nosotras nos conocíamos en realidad porque también sos modelo y yo fotógrafa, entonces nos conocimos haciendo fotos, básicamente. Así que, bueno. Y voy a hacer una breve introducción o esperamos un poco a ver si se suma más gente. Justo ahí estaba viendo que se empezó como ahora a notificar a todos. Sí, 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 sí. Así se notifica de las dos cuentas. Así que, bueno, nada. Bueno, mientras se van sumando, los saludo a todes. Bueno, otra vez me vuelvo a presentar. Yo soy Alma, participo en Colibrí, aparte soy fotógrafa. Y, bueno, esta tarde vamos a conversar con Jessy Hernández, que ya está acá en el vivo. Y esta es la número 11 de las ediciones que estamos haciendo en Colibrí de Conectades. Y, bueno, fuimos hablando de varias temáticas. Las notas están subidas a la web. También están subidas los vivos acá en el Instagram, así que los pueden consultar. Depende de la temática que les interese. Ah, voy a fijar el Instagram de proyecto... Dale, bueno, lo tenés ahí. Sí, es proyecto.preservativo.bulbas, ¿no? Exacto. Lo dijiste perfecto. Bien, y acá vamos a fijar... Ahí está, fijar comentario. Ahí va. Así pueden entrar al Instagram, que la verdad que todo lo que suben es muy interesante. Yo conocí el proyecto cuando... Bueno, ahora vamos a hablar, pero el año pasado subieron la primera publicación y, bueno, entré hace poco. Y la verdad que hay mucha información. Hoy vamos a hablar un poco de todo eso, pero para volver a consultar pueden entrar ahí. Bueno, voy a presentar. Jessy Hernández es lesbiana, feminista y activista LGBTIQ+. También es modelo y es una gran comunicadora de temáticas que son invisibilizadas por la hegemonía heteropatriarcal. Le interesa ponerle voz a las comunidades más silenciadas hablando de antirracismo, educación sexual integral, identidades diversas, discriminación, mujeres indígenas, etc. Además, participa del proyecto preservativo para vulvas, que se formó a partir de una necesidad urgente y colectiva, que es la implementación de nuevas políticas públicas de salud sexual. Este proyecto se consolidó el año pasado a partir de la difusión en redes organizadas de manera autoconvocada, independiente, horizontal y apartidaria. Las identidades que lo conforman son diversas, mujeres cis, varones trans, personas no binarias, lesbianas, bisexuales, heterosexuales, etc. Sostienen una postura transfeminista e interseccional. Bueno, para empezar, quiero saber cómo estás llevando la cuarentena. Quiero que me cuentes un poco. Primero voy a decirte qué hermosa presentación, gracias, muy lindo todo lo que dijiste y recomiendo a todos que se interpelen con el antirracismo y las comunidades indígenas, porque realmente está bueno saber del tema. La cuarentena la llevo, la verdad que bastante raro, porque en el medio de la cuarentena tuve que operarme de penitolitis aguda, así que estuve en una clínica muchos días y fue muy raro. Pero por suerte ya estoy bien, volví a mi vida habitual y con más fuerza que antes. Ay, qué bueno, me alegro mucho entonces que salió todo bien. Habrá sido bastante, nada, como fuerte, ¿no? Porque justo en un hospital, así que bueno, me alegro mucho. Y ahora estás como más activa en redes, ¿no? Ahora aprovecho el tiempo y sí, la verdad que le meto bastante. De hecho, me abrí una cuenta de TikTok y también la utilizo para fomentar mucho el cuidado entre personas con vulva, para fomentar mucho la visibilidad lésbica conjunto con mi esposa. Es como que utilizo, sí, todo el tiempo que tengo y puedo en activar las redes, que es lo que podemos hacer ahora y se está moviendo bastante. Genial, sí, también, bueno, a lo último vamos a recomendar tu Instagram, porque la verdad que también es una fuente de información que un poco lo dije en la presentación. Estaría bueno que te sigan porque hay mucha información que circula en las redes y la verdad que si hay cuentas que la pueden focalizar desde un lugar mucho mejor, la verdad que recomiendo mucho que la sigan a Jessy. Bueno, vamos con las preguntas, ¿te parece? De una. Yo intenté dejarlas acá y no las encontré, así que estoy acá destinada a escuchar y responder. Dale, dale. Bueno, primero contanos cómo se fue armando el proyecto, quiénes lo integran, cómo se fueron organizando para llevarlo a cabo. Excelente. Bueno, el proyecto lo integran personas con vulva, autoconvocadas, y básicamente nos une, primero, la indignación un poco, la indignación de que no se tenga en cuenta una práctica sexual tan conocida como es el tijereteo, o también llamado relaciones sexuales entre personas con vulva, y creo que es eso lo que nos une, nos convoca la necesidad de saber sobre nuestros cuerpos, la necesidad de que haya información a nivel educativo, que contemple esta práctica sexual, y bueno, básicamente fomentar el cuidado entre personas con vulva, algo que está súper invisibilizado y que real, literal, no lo encontrás en ningún libro, no hay información al respecto, y yo pienso, lo personal, que lo que no se nombra no existe, y nosotras o nosotros existimos, y las relaciones entre personas con vulva existen, por lo tanto lo que busca el proyecto es concretar un preservativo que contemple todas las prácticas sexuales, en especial, en las que hay relaciones sexuales entre personas con vulva. Genial, genial. Y ustedes se fueron contactando, o sea, ¿cómo llegaste vos al proyecto? Yo llegué al proyecto básicamente por un deseo que teníamos con mi esposa, de abrir nuestra relación, y nos cuestionamos, ¿cómo hacemos si los métodos que existen son muy precarios? Y creo que fue un poco esto, el proyecto surge de dos personas que estaban en su cama, y dijeron, ¿qué? ¿y cómo hacemos si queremos cuidarnos? Y bueno, fue así, y encontré un grupo de personas increíbles con las cuales se puede compartir espacio, hablar, y también date cuenta de que, bueno, que es algo que no se menciona mucho, y que está bueno compartir experiencias, y hablar entre nosotres para, bueno, para exigir, ¿no?, justamente este preservativo. Vemos que en el mundo peñano hay de todos los colores, de todos los gustos, de todas las texturas, es como, bueno, dale, dame uno para vulvas, uno. Sí, sí, sí. Parece absurdo, parece absurdo. Sí, tal cual. Bueno, ¿nos podés contar un poco cuáles son, si es que existen, los métodos de protección para personas con vulva, más allá de que acá no hay, pero si existe algún tipo de método, y qué prácticas sexuales no contemplan esos métodos? Perfecto. Sí, te explico que básicamente el proyecto tiene varios ejes, el principal es concretar el preservativo para vulvas, que sea distribuido por el Estado de manera gratuita, que tenga acceso público y que haya información. Y otro de los ejes justamente, ese eje que voy a mostrar ahora, que es distribuir porque existen otros métodos en otros países, no es que es un invento, realmente existen, y lo que queremos es que esos métodos que existen en otros lugares sean traídos a la Argentina y distribuidos de manera gratuita. Estaría genial. Bueno, yo te muestro los que tengo acá. Dale, genial. A mi alcance. Por ejemplo, en Argentina, la opción que tenemos es hacer un campo de látex generado a través de un preservativo. En este caso, bueno, mirá, justo tengo un preservativo, y es de mojito, o sea, date cuenta. Hay de todo. O sea, el tiempo que tuvieron para hacer ese preservativo de mojito, lo podrían haber usado para hacer uno para mujeres, para personas con vulva. O sea. Totalmente. Bueno, lo que hice yo fue cortar la puntita con la tijera previamente desinfectada, ¿sí? Lo saqué, no lo desenrollo del todo, lo que hago es cortar solo la punta, corto solo la puntita, corto solo la puntita, tiqui, ¿se ve? Me quedó. Sí, perfecto. Sí, lo que hago es meter la tijera, cortar esto al medio. Y me queda esta tirita, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es abrirlo. Obvio que antes de hacer esto me voy a lavar las manos y le voy a pedir a mis compañeros o a mis compañeros que están presentes en la práctica sexual que también lo hagan porque es importante tener las manos limpias. Y me queda este campo de látex. ¿Qué puedo hacer yo con este campo de látex? Primero, muy ingeniosa. Porque es como bastante chiquitito, lo puedo aplicar en mi boca o aplicar en la vulva o en el ano, ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta en este momento es que si lo apoyo en la vulva y beso ahí, por así decirlo, si bajo al ano no está bien. Si lo uso en la vulva, lo uso en la vulva. Si voy a hacer un ano, a usar uno en el ano, este lo descarto, uso uno nuevo en el ano. Bueno, nunca mezclo los fluidos de un lado a otro, ¿sí? Porque esto puede traer infecciones. Así que tengamos en cuenta eso. Un solo uso, uno por persona, se utiliza, se descarta. Prácticas de sexo oral a una vulva o a un ano. Recordemos que también incluye el ano de hombres, ¿no? Sí, sí, sí. Como que hablamos de estos métodos y como que imaginamos en nuestra cabeza que es solamente el colectivo LGTBQ y no, no es solo el colectivo LGTBQ, no invisibilicemos tampoco las prácticas en las relaciones heterosexuales, las prácticas de sexo oral. Ojo ahí para pensar. Esto es para sexo oral y nos va a servir para prevenir infecciones de transmisión sexual en caso que hubiese, ¿sí? Otro método que no es tan conocido son esto, que son Dental Lamps. Sí. Son láminas de látex que usan los odontólogos en los consultorios odontológicos para hacer cirugías. Viene de 36 unidades, se consiguen en los consultorios que venden y distribuyen cosas para los odontólogos. Que hay mucho por facultad de medicina, se consiguen ahí. Y también se consiguen en Mercado Libre. Lo que tienen es que, a mi gusto, son bastante clasistas porque son muy caros. Los 36 salen 2.500 pesos, lo cual me parece un privilegio para la persona que puede tener esto porque es muy caro. Bueno, lo que tiene, a diferencia del método que mostré anteriormente, es que es un poco más grande. Quizás no se nota tanto, pero voy a hacer palabras a ver si puedo. Fíjense que es la mitad, o sea, que es el doble. Eso está bueno, porque me va a permitir a mí, como, jugar más, digamos, voy a tener más espacio, no se va a salir ningún fluido, ¿no? Porque también lo que tiene el forro cortado y hecho el campo de látex atrás de ese forro es que se pueden escapar los fluidos. Entonces, esto sería más genial. Es un poco más gruesito, sí, es un poco más grueso. Huele a venta, huele, todo lo que viene del consultorio médico, huele a venta. Así que, eso no me iba a variar. Huele a venta también. Y ahora, este método que voy a mostrar ahora es genial. Se consigue únicamente en el exterior. Está buenísimo. Y si bien son estas laminitas. ¿Es un método que se consigue en Europa, Estados Unidos? Exacto. Se consiguen por aquellos lados... En el primer mundo. Exacto. En este caso, esta lámina la trajo una compañera de Canadá. Y trajo un par para mostrar. Y bueno, por ejemplo, lo que tiene esto es que está buenísimo porque, miren, hasta incluso es transparente. Es súper... ¿Me veo? Sí, 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 sí. Es súper transparente. Es como un filtro de esto. Claro, está buenísimo. Tiene un filtro de esto. Es súper transparente. Y a la vista está que es el doble de grande. Si bien estas láminas fueron pensadas para sexo oral, se han utilizado para tribadismo o tijereteo y van bien. Está buenísimo. Estos son los métodos que existen. Hay otros, como por ejemplo, en Colombia, Colombia, unas mascarillas como un barbijo, pero para hacer sexo oral. Claro. Sí, yo había visto uno también que es como un anillo, como si fuera un preservativo al revés, que es súper incómodo. En realidad, lo que vos me estás diciendo ahora, me estás mencionando, es el conocido como preservativo interno. Ah, claro. Mal llamado preservativo femenino. Bueno, que lo que tiene es, mira, justo, a ver si se me abre la imagen, te voy a mostrar. Justo tengo una imagen acá. Acá. Que es así. Claro, exacto. Esta parte toda va dentro de la vagina y esto quedaría afuera, la parte de la vulva. Pero contempla relación heterosexual. Exacto. O relación con un dildo, también podría ser. Claro. Por lo que afuera queda así. Muchas veces cuando hablamos de preservativo para vulvas, la gente se confunde con esto, que es vaginal. Como ven, no queda cubierta la vulva en su totalidad. O sea, si hay otra persona haciendo fricción ahí, el espacio para diferentear es muy chiquitito. Así que es mejor utilizarlo para dildos o para penes. Sí, súper. Y, por ejemplo, este método se distribuye acá nomás, en nuestro país vecino, en Brasil, de manera gratuita. Y este método es uno de los métodos que también nosotros, en nosotros, y nosotras queremos que venga acá al país. Porque está buenísimo. También te da como, si se quiere, una autonomía al momento de coger. Está muy piola eso, el poder decidir. También si me quiero yo poner un método de profilaxis o no. Y está copado, ¿no? No siempre todo contemplando al pene, sino un poco a nuestra vulva barra vagina, que está buenísimo también. Exacto, exacto. Bueno, paso a la siguiente pregunta, que tiene que ver con la repercusión masiva que hubo del proyecto, luego de que ustedes difundieron en redes, y lo que nos hizo reflexionar que es una necesidad que reúne a muchas identidades. ¿Cómo vivieron esa repercusión y qué decisiones tomaron a partir de eso? Bien, te cuento. En un primer momento se subió a estas dos cabecitas brillantes que existen y forman parte del proyecto, se les ocurrió subir un flyer a las redes sociales y dejarlo. Dejarlo ahí como, sería una idea genial, ¿no? Y la realidad es que la página empezó a tener una lluvia de seguidores, y cada vez que la gente entraba al proyecto y se enteraba de esto, y creo que, para poner una palabra tomada conciencia, se empezó a generar algo increíble, que fue el pensarnos como personas a las cuales siempre se nos estuvo invisibilizadas, al ver que nuestras voces no se escuchan y nuestras prácticas tampoco, lo cual no parece raro, porque en un país que tiene matrimonio igualitario, o sea que las personas de mismo sexo se pueden casar, que no exista un método de barrera para prevenir ITS, infecciones de transmisión sexual, al momento de tener relaciones sexuales, es como que te empiezas a hacer, ¿viste? La cabeza y decís, ¡ay, qué onda! Algo está pasando acá. Y bueno, está pasando que vivimos en un sistema patriarcal, machista, y es momento de que todas las personas que están del otro lado y les copa el proyecto y quieren formar parte, sepan que pueden hacerlo, que pueden venir, que pueden estar y que pueden participar de muchísimas maneras, justamente eso es lo que necesitamos, que tomemos conciencia, no sé, vos, yo, lo hablás con una amiga, lo hablás con tu tía, con tu mamá, y realmente empezás a concientizar al resto de las personas que tenés a tu alrededor y empezás como a decir, bueno, che, está bueno que nos pongamos esta bandera, que compartamos una publicación, que leamos, está bueno conocer nuestro cuerpo, saber de qué estamos hablando, y lo que está bueno en el proyecto preservativo para vulvas justamente es esto, que gira un montón de información en el Instagram, que habla sobre nuestras vulvas, sobre nuestros cuerpos, sobre, bueno, identidades trans, tenemos compañeres trans, que está buenísimo decirlo, que si vos sos una persona trans y querés formar parte del proyecto, podés hacerlo, podés contactarte con cualquier compañere, y bueno, justamente como decías vos, tenemos una perspectiva transfeminista, y bueno, no sé, ya me perdí, porque hablo de todo. No, bueno, que esto, la importancia de que sea un reclamo colectivo justamente, o sea, como que ustedes dos lo pensaron y lo subieron al Instagram, y se generó una repercusión tan masiva, porque claramente es algo que también engloba otras cuestiones, como la educación sexual, o sea, no es solamente que queremos un preservativo, sino un reconocimiento como colectivo, como personas que existen, o sea, como que hay mucho más allá, aparte del reclamo en sí. Cuando hablo de cabecita brillante, hablo de una persona que está acá presente, no soy yo, yo sé que soy brillante, pero en este caso la ocurrencia no fue mía, así que le doy méritos a esta persona que se encuentra en el vivo, pero sí, totalmente coincido con lo que decís. ¿Podemos decir el nombre de esa persona? La realidad es que al ser un proyecto horizontal, fíjate de qué manera se maneja de una manera tan hermosa, porque tienen hasta la humildad de querer mantenerlo horizontal, y así lo sientas. Y la verdad es que, nada, también transmitirlo está buenísimo, y que lo sepan, ¿no? Que estamos todos en la misma, así que súmense, hacemos asambleas, votamos, por sí o por no, o por si se abstienen, está buenísimo, somos re apartidarias, eso también está bueno saberlo, somos un proyecto horizontal, así que, nada, ni la duden, es el proyecto más noble que conocí en mis últimos tiempos, realmente. Así que, están más que invitadas a hacer una consulta, escriban a Instagram, pregunten. Hermoso, hermoso. Bueno, también quería que hablemos de, porque vi que en su página publicaron información sobre la presentación de un proyecto de ley que hubo, que voy a leer el nombre, que es Salud Sexual y Reproductiva con Perspectivas de Género y Diversidad, Preservativos para Bulbas, y al cual ustedes no fueron convocades ni recibieron ningún tipo de consulta. Y quería saber cuáles fueron las falencias que encontraron en este proyecto de ley y si hubo algún avance con respecto a eso. Bueno, te cuento. Sí, la verdad que es re triste que una vez más personas heterosexuales, blancas, cis, que no ejercen este tipo de práctica sexual hablen por nosotres. Nosotres tenemos voz y justamente fue como un poco rari porque al no consultarnos hubo las falencias que sucedieron al respecto. Justamente, sí, el proyecto tiene nuestro nombre, pero estos diputados están hablando de un preservativo que fue muy conocido en los años 70, que es el que te acabo de mostrar recién, el preservativo interno. Y realmente eso ya existe, de hecho se distribuye en Brasil de manera gratuita, y lo que queremos es que ese preservativo venga hacia el país, obvio lo queremos, pero si el proyecto se llama Proyecto Preservativo para Bulbas, no están hablando de Bulbas, están hablando de vagina y no es lo mismo. Así que lamentamos un montón que no se nos haya tenido en cuenta para poder llevar un proyecto de ley copado y piola. Lamentamos un montón. Sí, y no hubo ningún avance, o sea, ¿el proyecto se presentó y quedó ahí o qué onda? Y la verdad es que creo que el proyecto no va a tener avances y no se nos convocó porque no, no, me hago cargo de lo que digo, como que veo que del tema muchos no entienden y fue como más, bueno, políticas, qué sé yo, no sé cómo llamarlo. Sí, sí, sí. Va a quedar ahí. Bueno, estamos en tema, pero lo trataron como muy por arriba. De hecho vos, fíjate que dijiste reproductivo, no sé, hasta el momento, hasta donde yo sé, dos personas con vulva, no podemos reproducir nada. Igual, tal cual. Si me quieren contar cómo se hace genial porque me ahorro un montón en hacerme la inseminación. Ya en el nombre hay un montón de cositas para corregir. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, y además de la creación del preservativo de vulvas, como ya un poco hablamos de que hay otros ejes que ustedes remarcan en la página, como la importancia de la implementación de la educación sexual integral y que también eso incluye hablar de identidades diversas, de otras identidades. Y quería saber qué acciones estuvieron implementando ustedes para difundir información, aparte de la página, antes de la pandemia y si ahora están proponiendo algún otro tipo de acciones para hacer con este contexto. Genial. Bueno, paso a contarte. Sí, es real que uno de los ejes es la implementación. En realidad, el cumplimiento, ¿no? La ley la tenemos. Es una ley hermosa y sería genial y hermosa también que se cumpla. Así que lo que proponemos también es que el cumplimiento de esa ley y pedimos que esto sería hermoso que nos garanticen un protocolo ginecológico con perspectiva de género, que tengan en cuenta nuestras prácticas sexuales y que tengan en cuenta nuestras identidades, ¿no? Sería hermoso porque realmente entre nosotros hablamos mucho de nuestras experiencias que las que tenemos y que nos suceden al momento de ir a un consultorio ginecológico y hay momentos re feos que viven las personas que experimentan esto. Primero, que siempre dan por sentado que sos una persona hétero y que tiene relaciones con un pene y no te lo consultan y es como hay que preguntarlo, hay que decirlo. Es como avancen, modelen, pongámonos las pilas e incluso que no he hecho la culpa muchos ginecólogos cuando al momento de decir que tenemos relaciones sexuales con otras personas que tienen vulva nos dicen como bueno, no vas a quedar embarazada, entonces... Sí, no tienen información. Que está está mal, obvio que no tengan información, pero son perdonados, o sea, no vamos a castigar a los ginecólogos, entendemos que estamos transversalmente por un sistema patriarcal y machista y que sabemos que esto es lógico que suceda, que la información la tenemos que salir a buscar nosotros. Pero estaría buenísimo, ¿no?, de que los ginecólogos sepan qué decirnos, ¿no?, que sepan al momento de indicar que tenemos relaciones sexuales con una persona que tiene vulva, decirnos de qué manera cuidarnos, ¿no?, hablar de prácticas que se invisibilizan, como por ejemplo el famoso dedeo, metida de dedos, qué pasa si yo tengo algún pellejito, ¿no?, en mi uña, qué pasa si yo tengo alguna lastimadurita, ¿debo usar guantes? Sí, debo usar guantes, ¿debo lavarme las manos? Sí, ¿debo desinfectar la tijera? Sí, ¿debo cuidar mis prácticas sexuales? Sí, todo eso sí, la realidad es que sí, con que hay diferentes identidades, distintas identidades o identidades, como quiéramos llamarlo, está buenísimo y queremos que vengan más identidades todavía, queremos que se acerquen, así que si escucharon algo de lo que dije y que les gustó, escriban, que son más que bienvenides, bienvenidos y bienvenidas al proyecto, a formar parte, de hecho pueden ayudar desde lo más mínimo que es compartiendo una publicación, siempre yo digo y pienso y sostengo que vos compartís algo y una persona, dos, sí, con suerte, diez o más, lo ven, genial, esa información que empieza a rodar, circula, sí, tal cual, como bueno, como información en estos espacios libres de hablar de cosas que no se hablan, está bueno romper con eso, romper con los tabúes, o sea, si hablamos de forro y prácticas heteronormadas, hablemos de prácticas entre relaciones sexuales entre personas con vulva, ¿no? Como hablemos de todo. Sí, tal cual. Bueno, y como... Ah, perdón, no, decime. No, que me habías preguntado algo sobre cómo estamos trabajando. Ahora en la pandemia, claro. Estamos súper contentes porque hace muy poquito tuvimos una reunión con el Ministerio de Género, pero anteriormente, antes de la pandemia, mis compañeras tuvieron una reunión con el Ministerio de Salud y fue genial. Realmente, estamos sorprendides de la repercusión tanto en las caras de las personas cada vez que le entregamos un folleto y ven el proyecto y se interpelan. Es como... Es espectacular. O sea, yo no me pasé toda mi vida sabiendo todo lo que mostré, ni mucho menos. O sea, todo esto lo aprendí y desconocí un montón de cosas que mostré. ¿Y por qué lo digo? Porque yo al menos me crié en Educación Sexual Integral y esto no me lo muestra nadie. Y si yo muleo, tampoco lo veo. Entonces es como, empecemos a difundir esta info que es de la buena. O sea, que está genial. La verdad que la reacción del Ministerio de Salud fue hermosa, más de la que esperábamos. De hecho, este preservativo que te mostré que se distribuye en Brasil, ya lo tenían en agenda para distribuirlo acá en Argentina. Bien. Fue como una charla realmente hermosa según la transmitieron los compañeros que estuvieron ahí presentes. Y la reunión con el Ministerio de Género también no dejó de asombrarme. Yo ahí estuve presente. Hablamos con Valeria Paván, que es fundadora de CHA, de la comunidad homosexual argentina. y súper interesada, súper interesada en este protocolo ginecológico, todo muy hermoso. Realmente, mis oídos escucharon más de lo que querían escuchar. Siempre son decepciones, ¿no? Para el buenísimo. Pero no, la realidad es que fue todo lo contrario y la gente, como me encanta todo eso, la gente como empieza a tomar conciencia, como empieza a hablarlo, como empieza a cuestionarse, ¿no? No a retarse ni a cagarse a pedos a uno mismo por haber hecho todo mal. Es como, no, a tomar conciencia, ¿no? Es nuestro cuerpo, está bueno explorarlo, está bueno experimentar con quien desean. También está bueno saber qué formas tenemos para prevenir infección y transmisión sexual, porque es importante. Y está bueno hablar de la vulva. O sea, está, hacemos un monumento a la vulva, sacáme lo venís con ponerme la vulva. Sí, a dejar de ser tan, como estar tan enfocado solamente en el pene y entender que hay otras, también otras prácticas, otras formas de exploración. Bueno, justamente la próxima pregunta que, nada, me encantó la noticia de que hablaron con el Ministerio de Género. También el hecho de que haya un Ministerio de Género es una buena noticia. Y la verdad que haya consultado con ustedes me parece una gran noticia. y quería que nos enfoquemos un poco en, no solo en los riesgos que contrae esta inexistencia del preservativo, sino también qué aspectos sobre el placer y el goce se nos está negando por la invisibilización en la salud y en la educación, porque no es solo que no existe el preservativo, sino que esto que estábamos hablando del sistema de salud, del sistema educativo, que sí hubieron avances, pero que no está del todo implementado y que también hay un montón de cosas que nos estamos cuestionando como sociedad y como colectivo que, bueno, falta todavía que se institucionalice, digamos, de alguna manera. Sí, totalmente. Pienso que desde el vamos hay una deuda con las mujeres, con el colectivo LGTBQ, no pienso que sea casual que no haya un preservativo para vulvas y pienso que es una deuda que nos deben, nos deben y que se tiene que dar. Y no me acuerdo qué más me habías preguntado. Perdón. No, no está bien, yo me excedí. No, más que nada hablar sobre también qué aspectos sobre el placer y el goce se nos está negando en esa invisibilización. O sea, las prácticas. Sí, tanto el placer y el goce, olvídate, o sea, imaginate que también digo, no está mal, no sabemos la diferencia entre vulva y vagina, ¿no? Que no es que seamos unas personas burras por no saberlo, no, sencillamente nunca se nos explicó, así de sencillo, nunca se nos explicó, siempre se nos invisibilizó, incluyo la ESI que sigue habiendo actualmente, sigue siendo súper heteronormada, te hablan de pene y te hablan de vagina y no te hablan de ninguna otra práctica, ni siquiera anal, y es como basta, deuda histórica con la comunidad LGTBQ y con sus prácticas sexuales y basta de invisibilizar nuestra existencia. Años de estigmatización. Generalmente en el proyecto no solemos decir la palabra riesgo porque es justamente con algo que se nos ha tenido tanto, lo del riesgo de contagio, HIV y tanto que nos hagan asociados como, no, existe la posibilidad y con que ya exista existe ya existe la idea de que te surja el hecho de que quieras o elijas en caso de que así sea que yo espero que sí, que elijas cuidarte y que sepas cuáles son los métodos que están al alcance, ¿no? que también un poco esto de suena bastante raro lo que voy a decir pero me lo comentan un montón como yo no voy a chupar un pedazo de forro pero eroticemos el cuidado justamente es la única forma que quizás podemos acercarnos a querer hacerlo cuidar a otro darle placer también es hermoso cuidarlo y prevenir infecciones de transmisión sexual justo que me hablabas del goce y del placer sí podemos tener un goce y un placer y todo puede ir de la mano de manera hermosa y también puede ir de la mano de una manera más aún hermosa teniendo métodos para cuidarnos y utilizándolos ¿no? eso también es placentero si a mí me cuidás realmente yo me muero de placer exacto me parece y que también es un poco el mensaje que habría que quedar en la educación que no es solo que te vas a contraer una enfermedad sino también que justamente el cuidado tiene que ver con el placer no solo con la enfermedad como que siento que también cómo es transmitido un poco puede confundir y asociarlo y el diseño que ustedes están proponiendo que están pensando es el que me mostraste vos que se está distribuyendo o pensaron algún otro diseño se les ocurrieron a ustedes o no sé quiero saber como si ustedes pensaron porque ahí estaba viendo en los comentarios que decían una bombacha de látex algo así no sé si estuvieron pensando diseños ustedes o solo tienen la propuesta el que yo te mostré se distribuye en Brasil o sea que ese reexiste ya está lo único que tienen que hacerlo es traerlo hacia la Argentina y distribuirlo de manera gratuita que según la voluntad del Ministerio de Salud estaba lista así que excelente en realidad hay varios prototipos en mente uno sería como una lámina de látex con un adherente a su alrededor que se apuye también se pensó en algo que se extienda hacia el ano ese sería prototipo uno prototipo dos exactamente lo mismo con la forma del preservativo interno o sea que permitiría en caso de que haya un pene o un dildo de por medio la inducción del mismo esos son los dos prototipos pero la realidad de las realidades de las realidades es que debemos consultar muchísimo más porque entendemos que hay personas que no tienen piernas y muchas veces se piensa en ligas y se habla de bombachas entonces es como que hay todo un proceso detrás que está buenísimo tener estos prototipos en mente pero pueden ir variando porque hay muchas otras cosas y corporalidades exacto al momento del diseño claro pero como la idea sería que abarque cualquier práctica sexual o sea supongo que sea para personas heterosexuales para personas con vulva pero que sea en especial para personas con vulva que para las personas que hacen tejereteo que sirva para esa práctica en particular bueno buenísimo bueno ya estamos llegando a la última pregunta pudieron encontrar apoyo en otros colectivos compañeros proyectos a lo largo de este camino que tuvieron el proyecto la respuesta es sí de hecho estamos trabajando actualmente con mi casa Fusa que recomiendo su lugar hermoso y si trabajamos en conjunto y todos en conjunto se encontró como ese respeto a escuchar nuestras voces ¿no? es como gente grosa que dice che yo tengo algo que aprender que no sabía o algo que desconstruir que me faltaba desconstruir o algo de lo cual me 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 faltaba información y y pienso eso pienso que que en el camino hubo un montón de gente muy piola muy copada y sí 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 la verdad que que hubo muy buena creo que más de lo que imaginaba a mi parecer gente muy zarpada que se interpeló con la cuestión nos comparte mucho y y bueno sobre todo se interpelan se interpelan y lo cuestionan mucho genial buenísimo bueno jessi ya estamos terminando no sé si querés agregar algo más contar algo más lo que quieras el espacio está abierto para que que nos compartas lo que quieras la verdad que estoy muy contenta de que hayas participado en esta sección de colibrí porque bueno también colibrí es un espacio en el que yo y muchas compañeras y compañeras nos sentimos muy 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 cómodos y bueno y también nos pasa esto que me decías del proyecto que es un lugar donde escucha y transversal y la verdad que nada está buenísimo que también haya este intercambio entre proyectos y entre medios para que la información como vos decías antes circule por todos lados así que nada si querés decir algo más Sí algo más que me estaba olvidando que también tuvimos el apoyo de Ciclo Positivo Sí capaz que me olvido de alguien espero no pero por ejemplo también tenemos el apoyo de Gineco Inclusiva y de un montón de personas que abren sus Instagram que son regrosos para difundir el mensaje como este espacio yo realmente agradezco y estoy feliz será que hoy soy de otra generación pero no estoy acostumbrada a espacios tan piolas así que aguantes los lugares en los cuales se puede difundir info se puede hablar sin miedo a ser juzgada y me parece genial celebremos estos espacios lo único que tengo para decirles es pasarles el arroba del proyecto que está acá fijo y si sos abugada si querés sumarte al proyecto si sos diseñadora industrial si tenés ganas haces caricaturas si tenés ganas de participar con algún dibujo si se te surge algo en la cabeza y querés compartirlo con nosotros podés hacerlo y escribimos directamente al mail y digo esto porque muchas veces los mensajes que vienen al Instagram como son muchos se pierden así que lo que voy a hacer es pasar dale si querés escribo al mail el mail es proyecto.preservativo para vulvas arroba gmail.com y si tienen alguna duda lo que sea pueden consultarnos estamos para para crecer juntes para hablar entre nosotres genial para informarnos bueno más que bien a quienes quieran venir sí 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 ojalá que termine esto también para el contexto de pandemia para que podamos salir a las calles y nos podamos volver a encontrar en persona y bueno y agradecerte por darnos tu tiempo para hablar de esto para seguir difundiendo información te agradezco un montón estoy recontenta de cómo salió la entrevista espero que vos también que te hayas sentido hermosa hermosa salió hermosa la entrevista yo te agradezco para mí es un honor y me queda decirte dos cosas nos seguimos juntando proyecto preservativo para vulvas sigue laburando en pandemia nos juntamos una vez por semana por semana hacemos asambleas generales hacemos conversatorios que están espectacular buenísimo experiencias ginecológicas así que sumense bueno genial entonces la pandemia no es una excusa nos vamos a sumar a todos los conversatorios y bueno nada agradecerte y gracias a todos por escucharnos y compartir este espacio virtual y bueno nos encontraremos en la próxima edición de Conectades así que chau Jessy gracias amor por este nombre aguanto intuitivo chau chis 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 così chis